Ahora, el recomendado de la semana está a cargo de una agrupación colombiana. Les hablo de los soles de Colombia, en tiempo de Buengua, Huancó para todos ustedes, aparte de www.gualcimnb.com. Espero disfruten esto. Con cariño, para Puerto Tejada, y buena aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo la tradición de los viejos rumbo al cañaveral. Vos siempre estarás conmigo, siempre te recordaré. Siguiendo la tradición de los viejos rumbo al cañaveral. Y aunque pase mucho tiempo, pero a mi nena siempre atendré. Siguiendo la tradición de los viejos rumbo al cañaveral. Siguiendo la tradición de los viejos rumbo al cañaveral. Siguiendo la tradición de los viejos rumbo al cañaveral. Chupando caña con filo, nena 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 ch Que con la mano labramos De los viejos rumbo al cañavelar Vení, 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 mi filomena Ven a mi brazo yo te tendré Siguiendo la tradición De los viejos rumbo al cañavelar Y es la negra filomena Que de miña yo la amé Siguiendo la tradición De los viejos rumbo al cañavelar Y es la madre de mi nena Que en el como yo heredé Siguiendo la tradición De los viejos rumbo al cañavelar Siguiendo la tradición De los viejos rumbo al cañavelar ¡Ale, ale, 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 ale!